El compositor derramó por parte de las canciones de Ezequiel, por nuevo el cintor. Él hacía una música, me la presentaba, y él hacía una letra. Él es el amigo, el fabuloso, señor Don Pepe Moreno. Él es el amigo, el fabuloso, señor Don Pepe Moreno. En estos caminos Aprendo a vivir Encuentro a personas Que me hacen sentir En otros timidos Para conocer En todo el niño Que me hizo venir a mí ¡Era! ¡Era! En estos caminos Aprendo a vivir Encuentro a personas Que me hacen sentir En estos caminos Para conocer D info De principios Que me hizo venir a unir ¡Era! ¡Era! Música 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como siempre ha sido bien, he llegado en su momento Y te quiero hacer con tiempo, para dejar este voto Dejaré que te encuentras en el lugar Dejaré que te encuentras en el lugar Dejaré que te encuentras en el lugar ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!